Hola amigos, buenas tardes a todos. Soy Gonzalo Orozco de HW Trainer. Desde el puerto de Santa María, Cádiz, quiero unirme a la campaña iniciada por Cruzver Respeto es Vida. En esta campaña intentaremos concienciarnos todos, ciclistas y conductores, del respeto mutuo entre ambos. Recuerda, Respeto es Vida, un metro y medio marca la diferencia. Saludos a todos.